El sello peculiar de la mundialmente conocida Orquesta Original de Manzanillo Nació el 21 de diciembre de 1963 Pocas agrupaciones musicales cubanas alcanzan el mérito de la original de Manzanillo Estar entre las mejores del panorama musical cubano Y hacer una proyección nacional e internacional desde su municipio Ubicado a más de 700 kilómetros de la capital Temas como Vía Libre que viene la original o la Conga Manigueta Por solo mencionar dos, han hecho bailar a cubanos y extranjeros La charanga manzanillera posee una inconfundible sonoridad caribeña Con ritmos e instrumentos tradicionales de la región oriental de Cuba Y su director, Wilfredo Naranjo Pachi Posee la distinción de la cultura nacional La medalla Alejo Carpentier Y la orden Maestro de Juventudes Reconocida entre las mejores agrupaciones de la música popular bailable en el país La charanga típica, original de Manzanillo Es vanguardia nacional del Sindicato de la Cultura por 10 años consecutivos Bartolomé Mazó Márquez nació en Manzanillo el 21 de diciembre de 1830 Al estallar la guerra se incorpora inmediatamente a la lucha Fue nombrado segundo jefe del Ejército Libertador Cargo al que renunció por entender que debía ocuparlo un militar profesional Desempeñó varias funciones en el gobierno de la revolución Regresó al ejército como soldado y por su valentía alcanzó el grado de brigadier Después del Sanjón se retiró a la vida privada Sin dejar de trabajar por la independencia de Cuba La Asamblea de la Yaya lo designó presidente de la República en armas Terminada la guerra, el 7 de noviembre de 1898 Renunció a sus poderes ante la Asamblea de Santa Cruz Y se retiró a su hogar de Manzanillo Donde pasó los últimos años de su vida Candidato a presidente en las primeras elecciones republicanas Se retrajo ante los manejos de las autoridades norteamericanas Contra su candidatura El doctor Tomás Romay Ichacón Hombre erudito de conocimientos realmente enciclopédicos Y considerado el iniciador del movimiento científico cubano Fue miembro distinguido y director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País En el periodo comprendido entre 1803 y 1804 Introdujo en la isla la vacuna contra la viruela Hecho que se considera la primera introducción de tecnología en Cuba Realizó importantes reformas en la enseñanza de la medicina Se destacó en la lucha contra la escolástica junto al obispo Espada Y combatió y eliminó los enterramientos en los conventos Una medida higiénica imprescindible Y para estos fines se construyó el Cementerio Universal de La Habana ¡Gracias!